El viceministerio de vivienda se ha destacado por asesorar al ministro en el proceso de formulación de políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación de vivienda, ordenamiento territorial en lo de su competencia, desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos para su implementación. ¿Qué funciones desarrolla el viceministerio de vivienda? Entre algunas de sus funciones están elaborar propuestas para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes para el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. ¿Cuáles son algunos de los programas del viceministerio de vivienda? Los programas más destacados son programas de vivienda gratuita para hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad priorizada, población desplazada, víctimas del conflicto y afectados por tragedias naturales, programa de subsidio a la tasa de interés, para hogares con acceso a crédito y capacidad de ahorro, programa de vivienda para ahorradores, dirigido a hogares que ganen entre uno y dos salarios mínimos, operaciones urbanas integrales y mejoramiento de barrios, instrumentos para promover la habilitación de suelo destinado a la construcción de vivienda social y para mejorar la calidad de vida en barrios construidos informalmente, beneficios tributarios para compradores de vivienda, para hogares con capacidad de ahorro y pleno acceso a crédito, deducibilidad en el impuesto de renta de los aportes a cuentas AFC, pensiones voluntarias y pago de intereses en créditos hipotecarios. ¿Cuáles han sido los resultados más significativos? Aumentó la escala de producción de vivienda. El promedio de iniciaciones de vivienda pasó de 150 mil unidades en el año 2010 a 260 mil unidades en el año 2013. En particular aumentó la producción formal de vivienda social y por primera vez se iniciaron más viviendas sociales. Se impulsó la cadena de valor de la construcción de edificaciones con efectos en términos de PIB, empleo, ventas y financiación. También se impulsaron las industrias encadenadas. Al aumentar el número de hogares con acceso a una vivienda digna y a servicios públicos, se ha reducido el déficit habitacional y se contribuyó a la reducción de la pobreza multidimensional. ¿Cuáles serían las políticas de vivienda para el periodo 2014-2018? El sector vivienda se ha fijado como meta cuantitativa a iniciar la construcción de 1,2 millones de viviendas, un millón urbanas y 200 mil rurales. Esto es un 33% más de las viviendas iniciales en los últimos cuatro años en el territorio nacional. En las ciudades se mantendrá el énfasis en la producción de vivienda social, en las que se espera iniciar 600 mil unidades mediante una segunda generación del programa de vivienda gratuita con 200 mil unidades. La continuación del programa de vivienda para ahorradores con 250 mil unidades, una nueva generación del programa de subsidio a la tasa de interés para vivienda de interés social con 150 mil unidades y nuevos instrumentos de acceso basados en arriendo. En el segmento novice urbano, la meta de iniciaciones es de 400 mil unidades. ¡Gracias! ¡Gracias!